Que tiemble el estado, el cielo, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto de cada semana, nos roban amiga, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvide a Cecilia Por favor señor presidente, por todas marchando aquí en resistencia Por las comandantas peleando con fuerzas, por las pibas luchando en barranqueras Por todas las madres chaqueñas cantamos sin miedo